Es el historio, invitando a la gente del barrio arriba, sin olvidarnos de nuestro amigo Silistro Herrera, ícono, el único músico que tenemos para la danza, para ejecutar la danza de los dianos. Aquí sí nos acompaña un poquito en el sol. Bueno ya, ubíquense total esta... ¡Aplausos! 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 Para esta obra realizada y aún sí podemos constatar que las cosas así se pueden hacer. Podemos constatar en esta administración los objetivos marcados de un trabajo de la administración que ve en la cabeza el contador público Gilberto Nero Guzmán. ¡Aplausos! Muy buenos días a todos compañeros, ciudadanos, ciudadanas de Santiago Guzmán. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta que es una nueva sede de un espacio de economía social, de un espacio que permitirá o nos permitirá como pueblo estar más unidos. ¡Aplausos! 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 Vi como un grupo de niños jugaban en una cancha vieja, vi como un grupo de señoras practicaban, practicaban, practicaban el báster roll con un tablero que estaba hacia la izquierda. Y me detuve, y me dijeron, presidente, y me dijeron, mira cómo estamos, no tenemos luz, los problemas están rotos, y nuestros niños no tienen dónde jugar. La verdad que me quedé muy marcado, con ese mensaje que les digo también, empezó a construirse desde ese momento un juicio. Empezamos a practicar con habitantes de este barrio, a escucharles, a saber lo que sentían. Y fuimos construyendo también un gran proyecto de trabajo que nos permitió tocar las copas necesarias, y sinceramente llegar a un objetivo. Transformar la vida de nuestros hermanos de aquí, del barrio de arriba. El barrio como le llamo yo, mi barrio, mi barrio de mis amores. Porque aquí, en este barrio, cuando yo fui precandidato y candidato al presidente municipal, caminé, visité sus hogares, los escuché, y me di cuenta que la falta de oportunidades de la cabecera municipal estaba medio marcado acá. Y desde ahí me propuse a tratar de equilibrar esas oportunidades, para que el barrio del centro, o el barrio de la laguna, o el barrio de la palma, pudiéramos estar, como hermanos bandeños, en un equilibrio de oportunidades. Y entonces, por eso, decidí, junto, con un grupo de mejores y más especiales que hoy me damos gusto saludarlas. Doña Margarita. ¿A que también ustedes depositaron en mí, en el grupo de compañeros? Hoy se ve reflejada aquí, en esta obra. Pero no solo en esta obra y en este trabajo que es beneficio para todos. A mi espalda hay una lámina de lo que hemos echo por el barrio de arriba. Hemos metido electrificación, hemos metido agua potable, hemos metido en la calle Nicolás Bravo, que está a mi izquierda, drenaje, hemos metido pavimentación. Y todavía les anuncio algo más. El barrio Arriba, en unos días más, en 15, 20 días más, estaríamos iniciando la obra de la ampliación del drenaje. Porque eso se lo merece el barrio Arriba. Entonces, yo les agradezco esa confianza, señoras, y de veras les hago ese honroso reconocimiento. Porque con ustedes construimos esta visión de trabajo. Y no me quiero, no me quiero seguir más porque habría mucho que platicar. La realidad es que hoy tenemos este espacio digno para que nuestros hermanos y hermanas de aquí del barrio Arriba, pues tengan un mejor espacio para hacer sus actividades, miles de actividades, desde una boda, desde 15 años, los niños, los adultos mayores que se vengan a hacer ejercicio. Este espacio es para ustedes, es de ustedes. Vamos a cuidarlo, vamos a darle el mantenimiento. Y por eso queremos que haya un comité que se encargue de administrar este espacio que es de todos. Entonces, no que haya quedado, ¿sí? Las señoras y señores del comité, ustedes van a estar pendientes de que sin distingo alguno a quien quiera hacer uso de este bien inmueble. Muchísimas gracias entonces. Y de verdad, amigo Aníbal, profesor, estimadas amigas, estaremos muy pendientes de la comunicación con ustedes en beneficio de este bello barrio. ¡Que viva el barrio! ¡Que viva San Hugo Lodá, San Luis Sánchez! ¡Que viva San Luis油, San Pablo Alguín, San Luis Bab해�ktavos, aquí viva FInnes. Las que me antecedieron, les daban a conocer, es una obra para todos los ciudadanos. Pero también si queremos que esto perdure, debemos de hacer uso responsable y consciente del mismo. Porque un cabildo, un gobierno, un ayuntamiento que en realidad se ha preocupado mucho por la juventud, por fortalecer estos valores que mucha falta hacen y a que en realidad todo mundo sea más consciente y responsable de su salud. Así es que a nombre de todos los habitantes de este barrio les damos las gracias y ahora sí, sin más preámbulos, queda libre para darle uso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.